Que bueno que continúa con nosotros en The Latinos y dos papas del siglo XX que cambiaron el curso de la Iglesia Católica, Juan Pablo II y Juan XXIII, fueron canonizados ayer domingo. Esto fue por el Papa Francisco en una ceremonia que buscó reunir el ala conservadora y porlesista de la Iglesia Católica, José Alfonso Almora, tiene más detalles desde el Vaticano. El Día de Cuatro Papas, dos vivos, el Emérito Benedicto XVI y Francisco, fundidos en un abrazo y canonizando a dos pontífices claves del siglo XX que hoy se convirtieron en San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Coincidiendo con la fiesta de la Divina Misericordia fue un ritual sencillo al estilo de los nuevos vientos que soplan en el Vaticano y que atrajo a Roma a millón y medio de devotos, 23 jefes de Estado, 130 cardenales, 10 mil policías y 22 mil voluntarios. En un ambiente ceremonial en el que se colocaron sobre el altar las reliquias que contienen, la sangre de Juan Pablo II y la piel de Juan XXIII durante su exhumación. En mí realmente era algo inalcanzable pero aquí lo estoy viviendo. No presenciamos como quisiéramos la ceremonia porque tanta gente, tanto bullicio, pero fue muy emotivo, la verdad que sí. ¿Qué le piden los mexicanos a estos dos nuevos papas santos? Por la paz del mundo, de México y sobre todo de Michoacán. Significa que tenemos dos grandes protectores, dos grandes intercesores ante Dios. Los santos son eso, ellos no hacen milagros, interceden ante Dios. Buscando un buen sitio para la ceremonia y desafiando la lluvia y la fría noche romana, muchos amanecieron en la plaza rendidos por largas travesías, como este polaco que llegó en esta inusual bicicleta desde su país. La monja francesa, cuya curación de Parkinson se le atribuye a un milagro de Juan Pablo II, leyó una de las lecturas bíblicas. El segundo milagro que se atribuye al Papa viajero es la curación de un aneurisma mortal, a la costarricense Florizbeth Mora, quien llevó las ofrendas al altar. Familiares del Santo Papa Juan XXIII también acompañaron la ceremonia tradicional del vino y el pan, luego consagrado según la liturgia católica. A partir de ahora en el Santoral Católico Romano, San Juan XXIII será el 11 de octubre y el 22 de octubre, San Juan Pablo II. Y al término de la ceremonia, esta vez el recorrido de Francisco en el Papa Móvil fue más allá de la Plaza San Pedro. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica Romana son elevados a los altares, canonizados dos pontífices o papas al mismo tiempo. Desde Ciudad Vaticano, esto es todo por el momento. Gracias José Alfonso por esa información y recuerde que en TheLatinos.com encontrará toda la información que usted necesita. En este caso, siete alimentos que se acumulan como grasa abdominal. El estudio Elena de la Universidad del País Vasco, España, confirma que independientemente de la cantidad de actividad física realizada, un porcentaje excesivo de la grasa da lugar al crecimiento del abdomen. Y existen alimentos que la promueven más que otros. Este y otros temas de interés se encuentran disponible en forma gratuita a las 24 horas del día en www.delatinos.com, el portal de los latinos en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa, pero ¿cuándo regresemos a TheLatinos? Hay un especialista, nos cuenta los últimos adelantos en el tratamiento contra el asma. No se vayan, enseguida volvemos con mucho más aquí en TheLatinos.